Estamos en el stand de la Universidad Provincial del Sudoeste, con sede aquí en la ciudad de Punta Alta y vamos a hablar con quienes vinieron hoy a exponer y a contarle a los jóvenes de nuestra ciudad la oferta académica para el 2018. Hola, qué tal, buenos días. El año que viene, el 2018, tenemos la oferta de audiovisual y periodismo. Tenga en cuenta que la inscripción está abierta a partir de ahora hasta febrero, a través de la página web. No, mencionaré que la Universidad, la UPSA, está en Urquiza 661. Y cualquier interesado puede dirigirse a la sede para tener alguna consulta o, bueno, llevar el formulario, en todo caso. Recuerden que, bueno, la universidad, como todos saben, es una universidad pública provincial y es gratuita y sin examen de ingreso. Y tengan en cuenta que a partir, siempre el horario de cursada es pertero, digamos, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, por ahí. ¿Cuántos años de cursada, las carreras que se están ofreciendo? Las carreras son tecnicatura de 3 años, de periodismo y audiovisuales. ¿Los títulos? Títulos universitarios, las dos, sí, sí. ¿Los universitarios a qué nivel? A nivel de validez nacional, por supuesto, el título audiovisuales lo otorga la Universidad del Sur y periodismo tiene validez nacional. Bueno, Santiago Allendera, prensa de la Universidad Provincial del Sudoeste. ¿También hay este llamado a concurso de docentes para tomar algunas horas cátedra? Sí, en realidad nosotros desde la UPSO siempre enviamos los llamados a concurso justamente porque queremos que la gente de la misma localidad pueda trabajar con nosotros, docentes calificados obviamente, para que sigamos teniendo la calidad que tenemos hoy en día en la Universidad Provincial del Sudeste. Recordemos también el sitio web para todos los jóvenes que quieran interiorizarse por las carreras que hay dentro de esta universidad. Bueno, nos pueden encontrar en www.upso.edu.ar, en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y ahora Instagram, que eso es nuevo, lo estamos empezando a manejar ahora, pero bueno, para acercarnos más a la comunidad y obviamente difundir la oferta académica que por eso estamos hoy aquí en día.